¿A dónde irá este charro? ¿A dónde más irá este charro? La familia de la joven cantante Ángela Aguilar se encuentra viviendo un momento muy complicado. Esto después de que filtraron unas fotografías de la joven cantante, junto con su novio Guzzi Lau. Esta relación era algo que la cantante quería mantener en secreto. Ya estaré platicando por allá que cuando voy de vacaciones hago un friego de lives. Pero la polémica trascendió a tal punto que Ángela no se quiso quedar callada y a través de un video, se mostró sumamente apenada, muy triste y muy vulnerable por todo. En ese video, con el semblante bastante decaído, Ángela dijo No puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Ante esto, algo que los fanáticos de Ángela tenían gran expectativa, era cómo su padre, el cantante Pepe Aguilar, reaccionaría a toda esta situación. Dicen que se está trabando, bueno pues se está trabando porque vamos a 36 mil pies. Todo escaló a un nivel mucho más grande cuando a través de un video en vivo, el compositor mexicano Guzzi Lau confirmara su relación con Ángela. El hombre de 33 años de edad señaló que toda la familia de Ángela, así como la de él, ya conocían su relación. Tacaron, el perrito, ¿cómo lo queremos? A través de redes sociales, Guzzi Lau mencionó Nosotros empezamos a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo, todo era privado hasta esto. Después de varios días de lo sucedido, por fin a través de su cuenta oficial, Pepe Aguilar rompió el silencio y mencionó de forma tajante cuál es su postura. Ante esta situación tan polémica, Pepe mencionó que muchas personas se habían unido a este live, solo por andar de chismosos, pero Pepe no les quiso dar lo que ellos querían. En el video compartido por el intérprete de Prometiste, podemos ver que se encuentra en el área de primera clase de un luposo avión, dirigiéndose junto a su familia a París, Francia. Es importante mencionar que esta no es la primera aparición pública de Pepe Aguilar tras el escándalo de Ángela. Después de que Ángela subiera su video, dando a conocer su punto de vista tras la filtración de las imágenes, Ángela, sus hermanos y el mismo Pepe festejaron a Annelise por el día de su cumpleaños. Ángela tampoco se iba a guardar la felicitación hacia su hermana, así que a través de redes sociales subió una serie de fotografías, recordando los preciosos momentos que ha vivido junto a su querida hermana mayor. En esta fiesta podemos ver que la familia está toda reunida, cantándole al unisono las mañanitas a Annelise. Por supuesto que se han sido días bastante complicados para Ángela. Apenas está viviendo los primeros meses de su mayoría de edad y ya se le vino encima una gigantesca polémica. Muchos incluso dijeron que ahora sí Ángela perdió esa inocencia que tanto la caracterizaba, mientras que otros aseguran que esas fotos no mostraban algún detalle más íntimo. Este fue el muero de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.